Señoras y señores, me alegro, buenos días. Son las 8 de la mañana, son las 7 en Canarias, desde el lunes 30 de enero del 2023, hace fresquito por ahí. Hoy el mundo de la radio llora, la marcha, el fallecimiento de un hombre que en la radio, en la pintura, en el doblaje, en la amistad, en el cariño ha sido esencial, el gran Pepe Antequera. Hola, buenos días, el saludo cordial como cada mañana en directo desde Radio Reloj, de Radio España, desde Ramblas 126. Por cierto, ¿cómo serán los enamorados? Vamos a mandar un mensaje muy especial hoy a todos. Los jóvenes de la canción tuve el honor, el gran honor de compartir algún tiempo con Pepe, un hombre admiradísimo en la profesión barcelonesa, en Radio Miramar, en la inolvidable Radio Miramar de Plaza de Cataluña. Y ese Pepe Antequera que se demostró, se reveló como un artista plástico de primera división y que además en el doblaje, escucha, en su voz era muy peculiar. Has vuelto de nuevo al Black Jack, ¿eh, pistolero? Estamos discutiendo un caso, Martín. Y además con un mérito añadido, siendo sevillano de nacimiento, es verdad que emigró muy joven a Cataluña, hacía el doblaje catalán magníficamente bien. Los nazis, ellos son l'enemic. Extermineu-los, paseu-ne la sangre, espereu-los al ventre. Inolvidable siempre, Pepe Antequera, toda su familia, un fuerte abrazo. Miren, hoy se cumple 25 años del asesinato de Alberto Jiménez Becerril y su esposa de Ascensión en una madrugada sevillana. Aquella mañana, hace 25 años, nos juntamos a las 5 de la mañana, en la puerta del Ayuntamiento de Sevilla, y no me dejará mentir, porque está por aquí, Ignacio Camacho, Javier Carballo y un servidor. Con la cara de estupefacción y el dolor de haber perdido a un amigo y a su esposa, tres éramos amigos de Alberto Jiménez Becerril, a manos de dos pistoleros, Azurmendi y Barrios, que hoy están en cárceles vascas y navarras. Cumplen todavía condena, no les queda mucho. ¿Qué dolor nos causó ETA durante tantos años? ¿Cuánta injusticia de tantas vidas arrebatadas como las de este matrimonio? Estaban en un bar de la calle Don Ramondo, tomando unos vasos de madrugada, se iban para casa. Estaban a unos pocos metros de su hogar. En un portal les esperaban estos dos. Dispararon primero a Alberto y después a Ascen. Cuando uno se acuerda de aquello es cuanto más repugnante resulta el blanqueamiento que se ha hecho de ETA y de Bildu en los últimos años. Claro que hemos vencido a ETA. Sin duda ya nadie muere de un tiro en la nuca en cualquier calle de España. Pero eso no convierte en actores políticos aceptables, a quienes ampararon y justificaron aquellos crímenes. En días como hoy, en los que recordamos a Alberto y Ascen, ciertos acuerdos políticos se vuelven especialmente repugnantes. Y la noticia política del fin de semana es el anuncio de que el gobierno va a reformar por fin la ley del solo sí es sí. Después de 270 rebajas en penas a violadores, tres meses de polémica constante, bueno, Sánchez, porque está viendo lo que le puede pasar de aquí a mayo como siga el conteo, ha dado orden de reformar la ley. Pero vamos a ver si eso implica que vayan a enmendarse los beneficios que ya han obtenido los agresores. Pues eso es aquello que dijo Pachi López. Lo mismo que salen de la cárcel, luego vuelven a entrar. No miren eso, no es así, querido Pachi. El beneficiado se queda con las rebajas obtenidas. Y aquel que se beneficie durante el CET o Q o cometa algún delito durante este tiempo, hasta que se arregle la ley, también se beneficia. Y a esa reforma de la ley, cuando entre en vigor, evitará nuevas rebajas. Pero ya veremos cómo lo va a hacer. Porque para ese punto falta mucho. De momento hay que redactar el nuevo texto legal. Y ahí empiezan los problemas. Irene Montero se ha resistido durante estas semanas a que se toque su ley. Ha dicho que la culpa era de los jueces, la de no sé quién, nunca suya. La derecha judicial y política, la ofensiva, menos de ella, de cualquiera. Casi da tanta fatiga tener que recordarle a esta indocumentada, ignorante. Lo obvio, pero hay que hacerlo. Porque gracias a su ley, ha salido a la calle, entre otros muchos, miren, un energúmeno de Zamora, que no solo había violado a su mujer. Desde la cárcel le hacía llegar mensajes de los que la amenazaba de muerte. Cuando salga te voy a cortar el cuello. O de la cárcel se sale del cementerio, ¿no? Bueno, pues ahora este psicópata ha salido de la cárcel beneficiado por la ley Montero y la víctima ha tenido que huir para ponerse a salvo. Ha tenido que irse de la ciudad. Y ha tenido que pedir protección policial. A ver, bonita, ¿eso qué tiene que ver con la derecha judicial y mediática? ¿Dónde está la solidaridad y el apoyo a la mujer? Eso es lo que tiene que explicar Irene Montero y luego toda la banda, todo el gobierno. Y buena parte del Parlamento. Los que apoyaron esa chapuza vergonzosa. Incluidos ciudadanos. Pero solo el agujero negro que la sucesión de casos similares se está provocando y las expectativas electorales del PSOE ha llevado a Sánchez a ceder, a ordenar la reforma de la ley que vamos a ver que propone el Ministerio de Justicia. Porque ahora se ha caracterizado hasta este momento de no pintar absolutamente nada en ninguna de las polémicas que han afectado al Departamento. Basta que veas a la ministra. La que dice que es que la que sabe, dice saber lo que se habla en los metros y en los autobuses. Así que primero habrá que esperar a conocer el texto de la reforma. Luego ver si el asunto tiene otro tipo de consecuencias políticas. Si se cambia la ley, pero se sigue teniendo Irene Montero como ministra. Y si nadie va a asumir ningún tipo de responsabilidad por este desastre. Hay gente por ahí optimista que cree que Irene Montero podría saltar del gobierno. Supongo que ya que se aprovecha la remodelación para cubrir las bajas de Carolina Darias, de Reyes Moroto, que son ministras de Sanidad e Industria, que ahora serán candidatas en las palmas de Gran Canaria y de Madrid. Sí, pues vamos a ver si por ahí se aprovecha. Carolina Darias quiere salir del ministerio para dedicarse a la campaña. Reyes Moroto no quiere salir del ministerio ni con agua caliente. Reyes Moroto, que ya hizo el ridículo en la campaña autonómica de hace dos años con la navajita ensangrentada, se ha vuelto a estrellar. ¿Por qué? Porque en TV3 los graciosos oficiales de Polonia hacen una parodia contra Madrid. Zafia. Bueno, pueblerina. Y Reyes Moroto la jalea y la encuentra maravillosa. Y genial, qué bien, qué genial. Cómo nos habéis retratado los de Madrid y tal. Y esta quiere ser alcaldesa de Madrid. Esta quiere ser alcaldesa de Madrid. Mucho más olfato ha tenido Rita Maestre. Mucho más olfato poniéndose enfrente de estas tontunas, de los graciosos oficiales. Y por cierto, hablando de la campaña de Madrid, hoy desde las páginas del Mundo, Begoña Bellasís vuelve a defender su apuesta por integrarse en la candidatura del Partido Popular. Dice la dirigente de Ciudadanos que ante la situación crítica de su partido es obligado a reconocer la realidad y unir fuerzas con el PP. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!